Petro guarda silencio luego de que Minha Hacienda quedara implicado en el caso UMA. Ricardo Bonilla fue mencionado por Olmedo López en el escándalo de corrupción de la UMA. El presidente Gustavo Petro ha preferido guardar silencio frente a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a pesar de ser el más reciente protagonista en el escándalo de corrupción de la UMA. Bonilla, quien llegó al gobierno en mayo de 2023, parece ser la piedra angular en medio de un entramado de corrupción que incluye congresistas, altos funcionarios de la Casa de Nariño y contratistas. En la más reciente revelación periodística, el ministro de Hacienda se muestra en conversaciones con Sneyde Pinilla, otrora subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, haciendo gestiones en contratos para varias regiones del país. Frente a las gestiones que habría hecho Bonilla con Pinilla, Olmedo López y Jaime Ramírez Cout, enlace entre la presidencia y el Congreso, el presidente Gustavo Petro se ha limitado al silencio público y a la defensa del proceso de paz. En las conversaciones de Chatzke entre Gosneyde a la Fiscalía se lee como el ministro de Hacienda intercede y remite a sus asesores para que consulten por contratos para Cotona, Salado y Sarabella. La primera conversación ocurre el 15 de diciembre del 2023. Pinilla hizo contacto con María Alejandra Benavides por orden del ministro Bonilla. Posteriormente, Benavides, asesora de Bonilla en el Ministerio de Hacienda, le pregunta a Pinilla si hay posibilidad de confirmarle a los involucrados que ya se están moviendo los contratos en la unidad, a lo que éste le contesta que sí. Esos contratos por 92.000 millones de pesos no se entregaron porque salió a la luz el entramado de corrupción en la unidad y Olmedo López y Sneyde Pinilla renunciaron a la entidad. Cabe señalar que el ministro Ricardo Bonilla aprobó una amplia partida presupuestal de cerca de 200.000 millones de dólares para la UNED en 2023 desde el presupuesto general.